Gracias. 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 y 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 con babay mamu wasi bibi uriwa eh yankan lose a screenshot ibe fume kwe babama wapi ose seki mari comment woyak batimu u soro no kabi esiyo kabi esiyo e kabo soli kan detenyo ologo obanon obanon eh baba wa julio suri aladeyo awekomsa momi se edith adewu me i olori la afi no e kabo ma berni ah wan kabi esinu emperor emperor kabo eh king ga mpon e kabo ya wa awan sista mi awan prinses si nan konbi be e ni awan prinses ati prinsi mo kibobo yi kabo soli kan itenyo ologo e kabo mo kibobo wa aladeyo latifat be e ne tori ibi ewureba wole ti okago oman dena monson a gontanto wole ti okago oman dena moun wole ya emi odi dena moun wole ya be e ne mounen dena monson mo se charedele ni la di shibenga mo sebo koni mo se bo bo le mo se ba le mo se ba le do mo se ba bo bo a won ti adwan di jaka ba kweno ocon kon bo 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 a won ton shi tinu tinu e koushe olo ragun bobo wa lere a ali shia si dan na distraksyon lebo lori sirisi okon lo lema chele sube ema jek a wove e jek a kbali si y le leri ti an lo, e jek a mo toripe, o don ti a waye, o dwe e suan e, e silin lam bag 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 loma abresi ni ma tu, a ngori silis ti awan, kon loma abresi ni se le, su bota ba ti so, e jek a mo aflo dode e, eni to ba mfe, tu strati ni, e gba a wansel pe, won iti, tu en ti dizel, zel, zel, ya laye, bu wan ba ti feran be, eme ti fi, an iti eti pisel, te dalaye, tu wan ba ti feran be, eme ti fi, eme ti fi, tu en ti pisel, te dalaye, tu wan ba ti feran be, eme ti fi, eme ti fi, tu en ti pisel, ti to pusle, fun wankama agbe mo, so, ti a wankama agbe eni, yon ba so ran ti wa, lo otok distraction an le ti, pori silis, si a woyen lo ti le nere, woy si ok, su bota wana la ne biw de, to rigbe asikota woy, asikoti ogon ni, asikoti ogon ni bono, jere jere, to shi mpo, pata ba ma vi bo si midu nop, dis ye, o ma abdakbarakon, su bankoto le abdakbarakon, bidabi wikbe, um, distraction yen, e mi stop, le lori ni ti efe, go ti erara, lati ma ke te, yere, bo gboti ba ten sofu wa, eme so pas shim yere nimi, oroti yon, oroti yon, gondonja de le nobi, eme yon ba bo pe bo yake ekbe gwe se, go gwe, imonan ti a woyen, yon ba amon wa, seri ti a woyen, yita ban shi program, to ba je kwen lo tito, ala wong agbagba, ata wong toje monitor, ti wong monitor, wani no jangbarate, bango program, kakiri, a wong anme, ti wong annyo, gong jua wata ansoro lop, a wong anme, nyo, ye jua wata ansoro lop, a wong ankon, a wong anme, ywa ti a wago, le nanti ti a wong ananti lati so, so, ti wong anpe, di no point, ti e bango, ti ngon so, egin e ma apini, e dan kwa 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 k en mi abad le darú goyi, en ma visibuyi no ti moba guada tajú kong mamá ba yi so sube a ki mofe ma a so a wó lo mi, kós mi fe wo a distract eh pa tu an pa tu pa tre ene, kon le lo ni repute sube a gégé tu n'lof laik eni, en ma ba mi te a waduró ser ti eba shén ba mi te lof, ti lof mi yi ba shén po si ni ma a shén bakpa en ni fée mi si ikan se pè en boro enonle eh toni ti a ba ni fée ni ni yan ti a ba la laike ni yan, a al laiki programu tonche po kishe pebo ya ensan salari ye pe a levimanti o ten yon mo logo ba subon roton so e woponi la kaye e lomi a woponi la kaye subon mo kila fani data re to fin so vito fin po to kuwa wolasan oni di wono pa wa ma ten lof to pa che ba wa ten lof ton ba wa ten like a won ti ofe ko badre to yen a won ti ofe ma flagge to yen wa le pori woni bi pressing love like to ba ten lof diye wa shire seta wa ten like diye shire fa won re ni no yipaxi se lori whatsapp mo ni fisi no yipaxi mwon lori mensenja be ni fun awe ni yon e ti a won nan ba wo to pa jen diye ni mwanko ni be eh mwa amun lo ba ti woni ka ba dragba du to ba wo di netu ma ba mi ma akun yo da fun wato mba me shire to den zaay yo de la funi eh modela len mo fesone pa ee timoti w ade timoti w ade timoti w ade ade do yi ni mwa ba ee tori kbe on lo ti isi on lo tole lave sombe eh so ki a wadja won si tori onwane inye apura yim to salon titi e won ma pon olor ewa pe babare nan ni siku ni gana oni akun siku ni gana totin haki akanti a woyen anybody to ba di bwye nulere yoro babare ba e won ma mflagge ande a wadja titi no mbuna a wadja episi bobo wan 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 be so o sesekan wopoye a won de fe ka soti wwa sube no pan nan waparusi be ne pano jiji ne pano jiji na wadja ti won e mwa ba me kwenye tonye mo de masa wone pa sanwolu ki se ebou mo konfe pe ake si eh gov no baba jide sanwolu si a won konfe si oye ande en bofese wone pa baba won diagaba ee o lu a ye e ma ruse o kan lo mwa ni lw eko nw fese so o ni bè ni ba mwa mo konfe so di ee ni ki se yon lo epu ki so lo eja ala yolo laman so so letchop laman a letchop laman a letchop lalek soube kato ma lop e jekako ko be e nato ni ee si motif e jekako be e lo rye e jekako be e lo rye ti motif tori be mwa ni ee vone da ki e yon so mwa no la ye ke yon so mwa de i kou e ma mwa pati so nan ni nou a ouwe eto yen mwa mwa yonye ba soube an tori wipe mo man fe ki ee 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 niw si po jade ton ee kato to di be ma a kbeno le e ma ripi ati so lo e lo toforo lo ti jade lo eo o ti nta fe ko shel ee ee o ti shel e ba ee fi di o o o mwa anti w anpe ne ti moti w ade go ki to kusi nou o tel e itin di jek o tel e it on it in di jek nou ni eo e po on lo konse pronanse son re baba pronanse re it sin it on e kan ou do gwen me de to bak kore ti ke le kwa itin o tel ni i le efe ni i le efe si o kusi be ni kbe ati a rakon iji to jade lo o ni o ve lò si i le ewe si o den ka a skuto wafep se a ba do po inye ee e dango o i npa ri ti o fi ba o yenin i lu ti o ti nshise ndo o wikwe ye konsoun si hotel ni a ten do yin abdurahim abraman a ten do yin yodafon wato mbame telof woni fwo wana paleta dambo woni ro konbalo jen o ni ri jakule la ye boshemba min telof wye ye yodafon ee se mwa o de wobbe lò osun su banne batotu a wansi kukon o di jok e ti go gore bere 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 e mwa pati berete lè so a lini di kapa da sè yi tori vwa wansi kwa si a wansi kwa si a wansi sare sorok tori a ane kwe kupa kale sare shon pa 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 tori a wanyan wati mousun ee tata wanti yo jilò si bishelè wukwe yodafon wwa akinde ee adoni ade eshe gantan yin kiwso moj wano lò kuto bas yon mwa bè waji alaji tan yin kiwso mojè ka kubberi oluwa mwi wwa eshe mbe ba eshe mwole omwa yi bere mwa bere si ni kwe ye yawo e kwe mwa mwa ron mwa koni yi tu ba wè pan se yifan diti mwa se yi wadi wikbe e otè di golo soun si tori potipa ya wosoro ka wika fwo wansi a ri otè di to soun si mwa padari i batin wosase bobe wadiyen won ikbe ee no otè di ee abdurahim adego ke ibe ni arakon eti mwone ti mo ti boulwa kamilare adego ke otè di ilo kou si mwoni ojota anwi yi suba woni ki ishi odwa wang abdurahman adego ke jade ati yawwe aman pati plere a ni lango ti pala sibe mwa osoro ne pa oron yi olowo mwa kon konne pare i kwe ye ni kwe ousa a rojo la yawo yow davwowatom ba mmi telofunye si non reto si mi ni bo se mpami kwe yawaji telofunye o su gmwanto o ba ripoti mi to wak telofunye yo di ekwe kwe kote kote badrua nipa dhana su gmwanto o mba mi telofunye kwe lwinu ditu o ni fa won anwa paleta da mwa po o ba anisie lwa wato o obe shi o lwa nwa shi na yow fuwa yowdowawto un telofu te like iw Es cierto que la gente va a estar en la YouTube y aunque adherimos a mí. Volviendo a Facebook, nos volviendo a el video. Y aunque le habéis dejado, el tarjet de, le preguntaré a trabajar en la serie de youtube. En la misma, alguien va a trabajar en hacer un programa. Había un vídeo, alguien va a tener un policía. Le he poniendo un programa. A ver si no me he hecho en la información. Fuiste, un poco a hoya y mouan panino otele ni mouan, muan maa planye si le pe inke si e le cha, muan maa mesu upe y mouan ti manan ricode si le, eeeh, dat is wae bo yatole konsopanua o, yise nun polis deishonin. Se mouan ti wa a mouan te le nobise ricode nye, dat is mouan ti se ricode nye, si le, eeeh, 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 eeeh keji, ni a no de, ni ori yo mi amsa, ti toje akba te ru, be mi akba te ru, fun, eeeh, La escuela de Diosui es el libro de los Let me dio esta en la di, En hace, esa family venía a las dos a las que nos ofrecen, En la casa de Dios, que hablará en su relación, La escuela de Diosui es el libro de Diosui, Para entender como, Si hablamos de la escuela, El libro de Diosui, Que les enseñamos en las que nos tenemos en nuestra gente, Los que nos sonamos en nuestras familias, Los que nos amamos en nuestra familia, Don't be a men. A men que yo me paye. No me pule. Si 무서amos. A men que yo me paye. A men que yo me luggage. Me ayude. Y de francia. A men que yo le voy. Por 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 por. Tu vio. Tu vio. Tu te vas de dar con. Y de la. Don't be a men. Don't be a men. y 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 en la 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 y 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 no me o ni gase mi a ti ese no me o ni dolo ni doko kaman fiat pita ni ojo na oh ni deni a beka oh ni deni ra de oh ni deni japo le bello che mari a wey en kofi oman yidawo bie lodo sugan si si tibi kamara ti jade e mo deki in sofu yi mo ni ori yon me tini bobo information yon lo wasele dati swer e kofi in prifa wano ronye sugan to ori famili a wano yi a ma a ge a ma a solon a po fokon tu se bi pe kikini en bontori mi pe a wano ni shi e wano jen e wano gidi yifo e ni toba wa toba a shi e wano dronkoti mwano a ne pa eh kinan polu kore ton wano se testifu wano yi po wano sifo wano so wopo a si a wano loppa gidi ikon to ni pende nwe koni ali kamara wano a be ne eh mo wano a wano badi egi kan wano loppa bende ni a wane ye gidi ikon wano a meti mwano sifo wano wano sifo wano sifo wano poutan po ni bopo information a be ne wano ni fi pa ma o e mwano soba yo bato yon ba jade de deni ko mwano shisho kamara ke bie ni o ni sotan so imagination mwano jade kinh ma be kuku po information tiwa ni yon worried yon mi from day one ko be kama ni jodmo so wani pe mwano u kon konibet and de ni nno a juiko nyay a wano kumwa meti mwano fu ni information bopo so di mwano fin sufi nwo ye ni yon mi wano ikon kwe kache rein en barrieto ya mi monsi cospe moni al lagbara ye erora al lagbara ye erora y le yo kiniti amuwa ye kiniti amuwa lo cosi mwa pati mwa bie si kya yi mo fes sofiwa al lagbara ye i wo morda, i wo maki kireto mwa orwa ye ta gogwe ni al lagbara ye to jekwe omo lo mo ne man padaro le manfi mo gowri oh ban ti bibeli wini oh ni ati so lo funwa lo lo la ti boi jobo lo lo beni koni meko o lew bwone ajo fojo abere la ti boi bakasye tori be ni ba ti odoro nye gwa si odoro jesu o lo o fe maatelele yi suban kristi isofun mi be kono toaro bo kanto ni kono toago bo ro re kono fi fwa wala e li konwa padawa la ti maatelew suban ni bibeli dan mi be kono lo ne iba nu je ok tori oroto ni eti dalbiyo loro ati en nasaru pelu bo bo pi aloro selato selomoto lasaru tonjialalbe koda atifouni yonje o tonjye yonle go koko da pei yagare ton pa onde ton baron la tonri tepou ton pa jasilele a deb yon magbe suban de baton kouka oron akadji dono o de ri lasaru ni noron re do wani kansof pe konfiyo more ta ome konfiyo wani kaya konfiyo kwa fika ome si yonle no tori biton wwa o bon anje qiko ni oron tèl nte de jode pe patè bakou wani si manyi bogboa a won to ni oron la ye lbasi a baxe a ku menoni wansi man koda a biyo la bi a biyo la zelon wato sioni yoron to iboni wansi siwansi la san la efi konkon koun bogboa a won tan la wansi la wansi 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 gwa gwa gwo di sibe wansi pan Había que летar, cuando la visita se descaga. De acuerdo, mira el Señor, vamos que el Señor sea tuyo, mi nombre porque el Señor lee va. Quiltámos ahí nuestras squadras y los dec�i y nos vemos dar esto. Cuando los cuáles, tienen que tenerlo de valería, pueden hablar de lo было. Tampoco puede ayudar como se alanda, no 있다는 cosas que ella sin lugar en lugar allá. Les esc walleters eran otras personas que dudaban. Dando a É turns, yo meotheemos a É Makeup 구매, pero voy a poder volver a mí, y si, emp colocar el único en el lugar donde le hace STARTFUUAL. gracias por ver el camino y y y y y no y 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 ¿Qué es lo que se dice? bien y yo también no sí y y y y y y ya yo 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 no 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 de ser un fan con jade ya tosio púyén topa de pérdida si mongole one fan con con wole a dedo yi a yo mori a ti araf koni yi de kando wano hotel yuru mou yi that's miss is my from from my imagination ki imagine a king de ki okon yi okon temi a ti yi kontra konmotsi olua la ti le ondastad yi konti mofetra la ti sonfon yi analysis la A ver si le doy, yes. Si a nene, no ronye, to pa ke pe moun bole, Kosei kakala waman, Suba moun bole, leta, moun pata, Leta ti moun pa waman yon, Moun waj jaje, that miss, O fi o manye bawri ni. Enje, ni aledon yin moun, Tori me ti yara yoba ti se stray, Si se to ju, Pe moun pae, ni yon, ni pe moun ya moun seri, O ju, o ju boppe, Si o de, si straysi se pe moun ya inibaba la wou, That miss, ora koni, Totele moun woun lenye, O ne dron toton pa woun shi shi abe, Toma a o preti be yen, O jelo jay sonye, A dredo yi o moun enje ni, Yen tu moun si pe enje lo moun, O kba enje a ron manji, Enje ni adredo yi o chule li, Enje lo fi impori, Se wun kamera o di be, O ne de ke moun bo yey te walo liye, O kba enje la ron manji, Moun fi si orini, Kono o le se poket si to wali, Nyo hotel, nyo hotel ou miye, O ne moun fi ba e gere, Moun lo moun be moun, E maro pa wola soni, O si fi ba, O si moun is yo moun, O si fi yo ku wen, Ben lo moun fi fi wen, Moun bo wafi e gere wetan, Koka an ta ni e sou ni wana, O kata koleri e, Nyo tonje ni e, Nibla ko ba moun tante, O yotan e genda wan moun, E genda fi bori, Koye se podro, Kankan ni arare, Kota kon jok pasi, Kankan ni arare, Moun imaji, O ni ba ba la wou, O ni ba ba la wou ni, Kankan ni se po po yen, Kono man woso ou po, Nisi la ye sin, A wou anbe, Paketi ni woun lo, Fou die li, O lwa man yen, O nan lo, Si shi abe yen, Nibla, Ti moun konti, Ti moun konti tan, Ti moun ba e gere, Ti moun baton, Moun moun e le, Ton ma moun ni noue, Moun fi e le, Ton ma fi bori, Fi bori ni noue, Koye alu janou, Ni moun ma pe gare, Alu janou, Yon yo ma, Yon yo ma, Ti sapi e wana, Alu janou, Yon ma wabi to ma, Moun de mag ba e gere, Yon ni nou ba, O mag ba lo, Moun ak beti, Yon wako ba wwele, Ti omou, So, Koma, Ple, Pe a won smart, Pei koko, Lé yen ba, Nise wapak, Two, Moun ye, Moun fi a, Kon ti, Nibla, Be, Edi, Ti woun, Be ni, Edi, Lo, Ti woun, Be ni, Boyo man ye, Ti woun to man, Ba, Drago, Nibla, Bo, Subban, Edi, Ti woun, Ni pe, Woun fi a, So, Tseli, Woun fi, Sin woun, Ha, Ni kon li, Abiyaman, Bo, Ki, Bo, Wabi, Yama ye, Be, Nise, Kon lori, Yama yin, Mo, Ki, Wabi, Yama ye, Mi be, Ayo, Ni, Pi, Yama, Re, Bori, Ayo, Ni, Pakada, Rame, Mi, Ayo, Ni, Ayo, Ni, Pa, Sori, Pe, Biyo, Ge, De, Bako, Man, Fo, Mwere, Rokoni, Awe, Le, Man, Ta, Omo, Ogo, Mwane, Awo, Mwane, Tseli, Ogo, Laje, Mwane, Di, Lati, Pa, Wanda, No, Tseli, Ogo, Mwane, Tseli, 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 Mwane, 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 Tseli, Sori, Mwane, actions, Mwane, omi, Tseli, Mwane, 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 la y los programas de la iglesia 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 de pero no se jane, y di ni wipen o jane gomex o jane aranyi y te kam a plé video na lo y ¿Verdad? la en este caso y Y a esa manera urec�ella su nombre de hijos de estos hijos de los hijos. y 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama? la gente mujeres muah y 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 el hijo de los colegas y las hermosas ciencias a los miembros de los moños. Y además, en el mundo del mundo, personalmente, que tanto que el pueblo, y que el pueblo, aún así así. Porque entonces nosotros estamos de el pueblo, el pueblo, que no nos están fuera de las mujeres, que no nos están enjuamos, que no nos están enjuamos, que no nos danos. Tú History 3, inaudible en mirar oye 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 su y 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 la La mafia más general para laiggles, más pequeños con el tema, más macheros en misRL de las tiendas. El señor de los semés es ti, ahorita solo tenía ganas najer que Cer pretending a los Dark intensidades que era la支 miembro de este todo El señor Marlisto él y dio de Bernie같os en Estado. No hay nada, no hay nada, no hay nada. examini la florera del día le dio prensa ahora lo tiene que ver el ser una moral o tiene que ver el caso de la fría o tiene que ver el caso de la fría o la fría o lo tiene que ver el caso de la fría se puede que la fría porque no es una brama y ahora un salario y el hijo de los que nos hace en mente un salario porque usted quiere decir que lo que le puede lo que es por lo cierto no oye ki joba nengiriya oye kufi enye aledon yan tija wati familia y Y aunque el pez que se te meten en los papeles y los yeses de los papeles, de las naciones susagnerias en casa, y aunque el pez que el pez, que lo miras como el pán, el pez que el pez que el pez a los alános, que esta es la paz que nos hanlen y a las cifras. Ese el pez que nos hagan, Más información www.mesmerism.org y la gente que nos dice el marco del marco y las hermosas las hermosas las hermosas abierto en la calle 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 y va a ser estil ah y 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 los hermanos. Jesús es el mundo, Jesús vivió en ruido. Jesús vivió en ruido de laクidad. Cómo se llamó a Jesús Jesús. Jesús vivió en ruido de madera. Jesús vivió en ruido de la juventud. Jesús vivió en ruido de la juventud de la calle. Jesús vivió en ruido de la calle. la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 y 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 ah No, 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 no. 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 No, no, no. y nos informes de un presidente del estará en un país coherentemente y 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 ¿Cuál es el problema? no el no No, 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 no. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay y 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 Ellos han notado vuelto a o si pico le po, o si que a kama founen y wak finisht, po si el galas, o si wak finisht, o si kama founen, a ba ma ya di a o, a ba mi to chfob, a ba to paski, a ba mi gudu gama a di a, o gudu no privates, privates ole, a, a gole en ti o gole o gole o di, o di me le de a man jem gole o pa no di a, bo kwa won mamata em pri kadi foun ki so goon den no, bo kwa won to on pri won 1000, foun 60 se ki so goon do lo di, o walo mo di privates, o open public funds, private fund hini yen, o gole o go ufote oin foun din di jar kadi, a wo mamata em kwe o de, o tek leno kata ra hon, ef wwan la swo e leno kata ra hon, privati na a ni, a vi private fund hiko goie yen o ise public yavi, privati la woni en ko ise public fund, ah, ale ka yen ko public do lho o, nou o to wo, di public fund, a da, bo private, unto e ko's niko ay nekwa stole moli, ay nekwa stow anything, del margen i never spoke about private public funds but private private public private No. 1 un magic de trinidad y entonces hablo los que nos han perdido, no nos han perdido. no y la un veredal ogunsi lé, un alonio kuso, un maigo, tu m'en waleitei gurla donantan, m'an wapati dagapadriti nilé yonuba, papo m'an wusa, mam a dondou deakon. Suba ni ti lakaye wun wakulu si a wun mete ta, a ti gurlok ni yo, a ti dagapadriti ni yo, a ti ofoba adon niyo, a wun mete ta ye. Ipi ti lakaye wun wesini wipe, ti i waw donantan, toba de president. Faiz ye a wun fudarin no ma je faiz. el presidente para el falleciwón y wón ti plan y gov no me ta silen el botón sofi y món ta wón ni gov no me ta wón ni gov no ta wón ta la mamá presidente yi wón a wón a wón si món a wón a wón a wón ta mamá fa silen, wón ti ni mén ta wón ti dibonyan, wón mén ta tom a sopóti yi mén te ta yon mén te ta yi mén te ta yi mén te kanjoni món botán bé yi mén te tanam a fui món si bé bátile lóbé a jente a wón a fofil yi mán káyida, kò si pése le bá wón jetó, bé mò sofóni eh le bá wón jet, kè le bá wón mún mún a tlali, a wéle yo le bá yi kito nón wón ni, wón ni ronba ti mán, ni kwa 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 de fofil yi ronba wón kwa mán, kò se kakan wón yi tó le jepres elé mán, pò píjipi ni wén píjipi ni wén píjipi ni wén mán mén tlali, apó mán yakan, ti món mán júro bío súsfò, ni mán júro a wán daré mán júro tanpáye, mán ti mwen yi mén yi mén ta silé, kò mán júro la bé yi mén te ta, ni núi bíjipi ni wén mán kan, mán fe y mén ta silé, kò mán júro la bé yi mén te ta, bé mò sofouni, mán ba mán shipii ni wén a mán lé yi, kò mán búra mán lo júyi, kò mán param mán lo júyi ron, ni por último el lector el presidente el dinero el 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 y que q 6 4 4 4 4 4 2 6 6 9 4 9 1 8 9 10 11 12 12 12 que cada mano amable 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 papa papa becas en el papa 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 a ser papa panning a little to a final alas be one see ori Mufé konomba Oh, alakbala Yerora ilen yon Mufé konomba tiye ma Plus 4, 4 7, 4 6, 6, 6, 9 4, 9, 1, 8 Nomba tiye ma afipi mi wole ninye Nomba tiye ma afipi wole Tiye evale pe Nomba tiye ma afipi ninye Anfaniwa alati piwai Ki yale ma lo liwa Tiye avare ni choupi ya woma lo liwa E shi o e yinti e wa lori youtube u teni o mo lo gu E shi ti e dala komawa Si eba shidebe eba wa te love u eba wa te like Ke eba wa subscribe u sibe e toba yayi pa akokonye Eba mi follow page i mi lori facebook u teni o mo lo gu e press Teni ke e o mo lo gu foundation E mi lori ni mo gu a ni ba yamfani wa ambe fi mi Eba mi shi e le ka kiri Eba ni eba mi shi e le Eji mi kiri Adula wogba o mi Anifile si Si asimo Hmm Anifis asimo Anifis asimo ¡Gracias! 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 ¿Hélo? ¿Hélo? ¿Estás bien? ¿Hélo? ¿Hélo? ¿Conocí en yo, da? ¿En nosotros no entiendo en yo? ¿Ok? no para ti mo pin eni kekwe mi si ema kwe mi si ori no ba ten kwe si e no ba ti mo pin eni kekwe mi enjeo ori mo ni kwen gomgo ni oju koni en kwe si oju no ba ten kwe mi si mo fin se program ili kwimbe mumbo yami mumbo eno si stavi hello Gracias. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. que me llené chelba los farfó quinto malo todo y mamá close to our city y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.